Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más acerca del mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como yo ya les acabo de confirmar, la marca automotriz multinacional estadounidense Ford va a regresar a la Fórmula 1 para la temporada 2026 y bueno, como sabemos, la marca automotriz del óvalo azul ingresará a la categoría reina del automovilismo mundial con la nueva normativa de unidades de potencia que va a entrar en vigor en la temporada 2026 señalando directamente a sus compatriotas de Liberty Media y bueno, pero sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la marca automotriz del óvalo azul, o sea Ford, comunicó de manera oficial que regresa a la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026 coincidiendo con el nuevo reglamento de unidades de potencia y bueno, aunque el fabricante automotriz multinacional norteamericano estuvo al tanto de las nuevas normativas se mantuvo relativamente al margen, al contrario que las alemanas Porsche y Audi que sí se habían posicionado claramente, por lo que su anuncio tuvo cierto componente sorpresa y bueno como sabemos, la Fórmula 1 no es algo nuevo para este fabricante automotriz multinacional norteamericano porque la compañía automotriz del óvalo azul estuvo de manera bastante diferente desde motorista hasta con un equipo propio por ejemplo, recordemos que colaboró en la Fórmula 1 por mucho tiempo con el fabricante de profulsores de carreras británico Cosworth siendo su última aventura, por ejemplo, del equipo Jaguar en el año 2004 equipo que posteriormente fue vendido curiosamente a la marca Red Bull equipo con el que se estuvo, con el que se está asociando al fabricante automotriz multinacional estadounidense y bueno, también cabe recordar que en el año 2007 Ford vendió junto a otra marca automotriz premium británica Jaguar junto con Land Rover al conglomerado multinacional indio Tata y bueno, Ford no obstante no quiso detallar hasta el momento qué idea posee de ingresar a la Fórmula 1 colaborando sí con alguna con algún conjunto existente o solicitando una nueva entrada a la FIA si bien es posible que se aporten más datos bueno, que ya se aportaron más datos la presentación de esta nueva del equipo Red Bull Racing para esta nueva temporada 2023 que bueno, tuvo lugar este mismo día viernes y bueno Bill Ford, quien es el presidente ejecutivo de la marca automotriz multinacional norteamericana declaró esto este es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en la historia de los deportes de motor de Ford que comenzó cuando mi bisabuelo ganó una carrera que ayudó a lanzar nuestra compañía Ford está regresando a la cima al deporte trayendo la larga traición de innovación, sustentabilidad y electrificación de Ford a uno de los escenarios más visibles del mundo bueno, Ford señala como clave para su opuesta la mismísima Fórmula 1 el crecimiento que está experimentando precisamente la máxima categoría mundial del automovilismo especialmente en Estados Unidos culpando de ello, por ejemplo, a sus compatriotas de Liberty Media sin olvidar el aumento de la importancia de la energía eléctrica en las siguientes generaciones de las unidades de potencia bueno, esto fue lo que aportó Stefano Dominicali quien es el máximo representante de la Fórmula 1 y bueno, la noticia de hoy de que Ford llegará a la Fórmula 1 a partir de 20 a 26 es excelente para el deporte y estamos emocionados de verlos unirse a los increíbles socios motoristas que ya estén en la Fórmula 1 Ford es una marca global con un legado increíble en las carreras y el mundo del automóvil y ven el enorme valor que ofrece nuestra plataforma con más de 500 millones de fans en todo el mundo nuestro compromiso es tener huella carbono neutra para 2030 e introducir combustibles sostenibles en los coches de F1 a partir de 20 a 26 también es una razón importante para su decisión de ingresar a la F1 creemos que nuestro deporte brinda la oportunidad y el alcance como ningún otro y no podemos esperar a que el logotipo Ford corra en los circuitos icónicos de la Fórmula 1 a partir de 20 a 26 eso concluyó el CEO de la categoría reina mundial del automovilismo y bueno y esto fue lo que añadió el máximo representante de la FIA o sea Mohamed Benzulaye hay pocos fabricantes que tengan una historia tan célebre en el automovilismo como Ford por lo que velo regresar al campeonato mundial de la Fórmula 1 la FIA es una excelente noticia subraya aún más el éxito de las regulaciones de la unidad de potencia 20 a 26 que tienen en su corazón un compromiso con la sostenibilidad con el espectáculo y por supuesto tener más interés de los Estados Unidos es importante para el crecimiento continuo de la principal categoría mundial de deporte de motor y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao